vamos por toda la avenida revolución aquí está la escuela primaria general ignacio zaragoza y después estaba un campito de béisbol no usted recuerde yo recuerdo aquí venía con mi papá y ahí me sentaba en las gradas estaba la malla ciclónica ahí está creo que ahí se ve todavía creo que ahorita ya es parte del cebetis supongo la forrajera por aquí están los tajitos del titanic también bueno y les decía ahí en ese parque de béisbol ahí yo me sentaba cuando estaba niño y a ver el béisbol con mi papá con un arrasco unos chicharrones aquí está el cebetis con la caseta de policía en ese entonces ahorita no sé que sea y luego ya seguía el cebetis 234 cebetis 234 el centro de bachillerato tecnológico industrial cebetis en el mero mero la colonia Buenavista es hora pico la raza va se dirige a sus trabajos los camiones van lo más lentos posible para acarrear la mayor cantidad de de pasaje allá se ve la tienda el globo es una bonita mañana fresca mañana agradable no hace frío no hace calor y bueno si hay que seguir las medidas por por favor sigamos las medidas de precaución no bajemos la guardia se los suplico se los ruego aquí en la tienda el globo de los recuerdos que tengo aquí de la tienda el globo es este que antes vendían juguetitos y yo me me encantaban unos que eran como de madera cuadritos rectángulos de madera figuritas de madera que uno podía eran como los lego de aquel entonces pero eran de madera y era lo que nos hacía felices bueno al menos a mí me encantaban nos hacían felices aquí tenemos el arroyo de las alas sanas les digo les suplico por favor quédense en casa todavía vamos a guardar la sana distancia el uso del cubrebocas tan necesario para seguir manteniendonos todos sanos fuertes y que las fechas que vengan de sembrinas las podamos disfrutar en familia un poquito más desahogados ahí van las cuadrillas ya de comapa cuartel militar movimiento caballería motorizada infantería aquí estuvo mi señor padre recuerdo que veníamos a dejarle lonche lo veía lo sigo viendo como un